Las ruinas, las ruinas de tu amor no están Arden hoy, arden hoy desde el más allá Gran ciudad, corazones perdidos van No es igual, Buenos Aires si tú no estás Voy dudando por el frágil camino de lo ideal Se desnudan las almas y el tiempo se acaba Gran ciudad, corazones perdidos van No es igual, Buenos Aires si tú no estás Gran ciudad, corazones perdidos No es igual, Buenos Aires si tú no estás No es igual, Buenos Aires si tú no estás